Y eso lo sabe Eric Ibarra. Va metiéndose Ibarra, respirando profundo. Listo el derecho. Aquí viene Sebalco alrededor, lanzamiento, le tira con esto un elevado de foul. Y la pelota viene al público. Y se forma el pica-pica. O la pica-pica-pica. En tercera base está corriendo justo Solín. Está batiendo José Montesa. Va entrando el derecho con mucha calma. Aquí viene el posicionamiento para la casa. Se va a retirar el segundo. Ahí está. ¡Carape! ¡Pues el otro! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué clase de partido! ¡Qué clase de partido! ¡Qué buen relevo! En el calabasal de Ombud, Eric Ibarra, en este noveno episodio, ¡Cano! 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 ¡Errena! ¡Adelante, mi niño!